¡Suscríbete al canal! Tienes mucho trabajo, mucha tensión que aguantar Ese estrés diario que no puedes controlar Una ducha relajante, un buen trago frío Mientras escuchas un poco de rock and roll De rock and roll, te sentirás mejor La música apatigua a las piernas como tú Y si eso falla, yo tengo la solución Tú déjalo en mis manos y no te arrepentirás Una ducha relajante, un buen trago frío Te llevaré a la cama De vueltas a ti, dame tu amor Y poco a poco va llegando mañana Y esté cansado, sí, de la misma canción Yo hago las maletas y tú te vienes conmigo Y vámonos al campo a vivir el amor Sin estrés, sin nervios Toma nota Solo amor Es la receta, oye Milagros de amor Milagros de amor Tú y yo, 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 milagros de amor